Oye, nos dicen que ya estamos listos en el enlace con Elena. ¿Con Elena? Elena no, el Chavo. ¡Chavo! ¡Elena! ¡Chavo! Ahí está, ahí Blue Demon y el Chavo. ¿Cómo están amigos de Entre Redes? Pues aquí estamos, déjenme llevarles una sorpresota. Blue Demon, aquí está con nosotros. Mi querido Blue Demon, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Veniste por acá al programa del Santo, imagino. Así es, venimos aquí a hacer una entrevista aquí en Experiencias. En Experiencias. Oye, mi Blue Demon, yo siempre te quería hacer una pregunta acá. O sea, yo sé que arriba del ring eres acá. Fueron toda la vida enemigos estas dos leyendas. Ahorita, ¿cómo te llevas con el Hijo del Santo? Bueno, yo creo que la rivalidad sigue siendo igual. Nos respetamos abajo del ring, nos respetamos abajo del ring. Arriba del ring seguimos siendo rivales. Y bueno, no hay una cordialidad muy... No se van acá, chuparios. No, 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 para nada. Para empezar, ni toma ni tomo. Así que yo creo que básicamente somos muy celosos de nuestros personajes. Él siempre quiere ser número uno, yo quiero ser número uno. Y bueno, la rivalidad continúa. Oye, ¿y en el negocio cómo les ha ido? ¿En los negocios que tiene alrededor de lo de la lucha libre y todo eso? Bueno, yo creo que personal, yo tengo tres tiendas. Una en Guadalajara, dos aquí en la Ciudad de México. Uno en Plaza Linda Vista y otro ahí en el Doctor La Vista. Doctor Rodríguez, dos cuarenta y dos. ¿En Guadalajara dónde está? Enfrente de la arena Coliseo. Enfrente de la arena. Así es. Entonces yo creo que está eso. Tenemos la línea de joyería, tengo mi fundación de niños con cáncer. Recuerdo lo del cómic. ¿Qué pasó con lo del cómic? Ya se acabó, ya se acabó el cómic. Sí, hombre, recuerdo. Sacamos el cómic, la revista. Hoy te estamos regalando un cómic, que es el único cómic regalado a nivel mundial, que te ilustra, que te prepara y te dice algo muy sencillo como lo es los síntomas del linfoma. Ah, ok. O sea, ya es onda más social el asunto. Sí, es trabajo social, exactamente. Ah, pues muy bien, Blue Demi, ¿qué otros planes tienes? Por ejemplo, luchísticos, ¿qué más? Porque has ganado todo, ¿qué más ya necesitas para llevarte a tus trofeos, a tus vitrinas? Pues la máscara del santo. La máscara. Bueno, pues puedes utilizar los micrófonos de Villamelones aquí en Entre Redes y retar al Hijo del Santo. Pues utilizo los micrófonos y le digo, Hijo del Santo, el día que quieras, donde quieras, ya lo dije en tu programa de experiencias, y estoy dispuesto a jugarme la máscara contigo en donde sea, como sea y cuando sea. Ya vieron, señores, en exclusiva para todos ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias a Blue Demon y a Elena. Sí, el de narito. Oye... Oye...